Mi corazón no tiene ya más nada para ti Y aunque a veces te recuerdo, sé que todo ha terminado Por eso, por eso te canto así Intentaré olvidar cada día que pasé Intentaré borrar lo que te dé de ti Cuánto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré borrar y arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción Y me has dejado el corazón en blanco En blanco Me has inundado la razón de llanto En blanco Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún el silencio me lastima Es un castigo Me has dejado el corazón en blanco En blanco Y en el vacío de mi voz Te llamo Y no me inspira el instante más Y has dividido mi alegría en cicatrices Me has dejado el corazón en blanco En blanco Intentaré escapar y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto Me has dejado el corazón en blanco En blanco Olvidar cada día que pase contigo Y no recordar Me has dejado el corazón en blanco En blanco Por eso ahora Por tu culpa mi corazón está en blanco Por tu culpa mi corazón está en blanco Te has dejado el corazón En blanco En blanco En blanco Ya no sé qué hacer tu fe, tu querer Pero ya me has decepcionado Me has dejado el corazón En blanco En blanco Así que del corazón Cuando llega la pasión Y luego amada Me has dejado el corazón En blanco En blanco Has borrado de mí tantas cosas Más de este cariño Que nada te he dado Mi corazón está en blanco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.